Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Mento Windy. Hoy martes 27 de septiembre queremos haceros una última actualización de lo que es el huracán IAN. En primer lugar decir por supuesto que esperamos tener noticias de nuestros amigos de Pinar del Río, saber un poquito más acerca de ello. Sabemos ya de La Habana, la capital, que por vuestros comentarios más o menos se ha ido soportando bastante bien el paso del huracán. Sin embargo de la provincia de Pinar del Río todavía tenemos muy pocas noticias y esperemos que con vuestra ayuda sepamos un poquito cómo va la situación por esa zona. Vamos a ver qué es lo que podemos esperar para mañana con relación a este huracán en su paso por Florida. Vais a ver sobre todo dos ideas, bueno vamos a analizar varias cosas pero por destacar, sobre todo las lluvias. Es algo sorprendente lo que se esperan de lluvias para el estado de Florida sobre todo la zona por donde vaya a pasar, Tampa, Sarasota, toda esa zona. Vais a ver lluvias que os lo voy a enseñar ahora en el modelo de Meteo Blue. No soy capaz de visualizar la cantidad de lluvias que hay porque se ha quedado pequeño la zona en la cual se muestran en este caso cuáles son las diferentes cantidades de lluvias que pueden experimentar las ciudades. Vais a ver que es realmente impresionante. Eso por una parte y luego por otra parte se están dando avisos de tornados. Esto ya sabéis que muchas veces los huracanes generan también tornados así que por lo tanto hay que tenerlo en cuenta para las próximas horas. Vamos a hablaros un poquito en general de todo así que vamos allá en primer lugar dando los últimos datos que tenemos. Ahora mismo como veis hace 26 minutos una actualización que hizo el Centro Nacional de Huracanes. Vientos de 193 kilómetros por hora, es decir aproximadamente unas 120 millas. Es ahora mismo lo que está teniendo de intensidad de vientos sostenidos este huracán. Estamos hablando de huracán de categoría 3 con una presión de 952 hectopascales. Lo que se espera es que pueda subir un poquito más, como veis la intensidad hasta llegar a la categoría 4 para luego descender otra vez probablemente a categoría 3 cuando llegue, según los pronósticos ahora mismo, hacia el sur de Sarasota. Esta sería la población por la que probablemente podría pasar. Y luego después podría llegar a Orlando para luego después llegar hasta Jacksonville. Esto sería más o menos la trayectoria que se espera para este huracán. De hecho, esa trayectoria nosotros la podemos confirmar con nuestros modelos que usamos nosotros para poder ver más o menos cuál es la situación. Y quisiera incluso mencionaros que a partir de ahora vamos a usar nosotros también un modelo de consenso de todos los modelos que nosotros usamos. Es decir, yo por ejemplo, como veis aquí, yo selecciono cuáles son los modelos que a mí me interesan, que yo considero que para mí son más fiables. Por ejemplo, el modelo HWRF, el HMON, el CTCX son los que yo uso, o el modelo de conjuntos GFS. Y luego uso estos mismos modelos en su versión más temprana y al mismo tiempo uso modelos de consenso, como los TVC. Todos estos modelos yo los uso, yo los pongo aquí, y ahora lo que podemos hacer en este caso es calcular cuál es la trayectoria, podríamos decir promedio, que nos marcan la suma de esos modelos que yo he seleccionado. Que ahí hay modelos de conjuntos, modelos individuales y modelos de consenso. Es decir, hay ahí cientos de predicciones todas mezcladas en estas líneas que vosotros estáis viendo. Bueno, pues si yo ahora quiero saber solamente, bueno, definitivamente, cuál es la trayectoria que yo creo que es la más probable, teniendo en cuenta los modelos que yo he seleccionado, pues ahí la tenéis, la línea blanca. Fijaros que lo que yo he seleccionado, de los modelos que yo he seleccionado, me dice exactamente lo mismo que el Centro Nacional de Huracanes. Me dice que entraría por el sur de Sarasota, que llegaría a Orlando y que luego se iría a Jacksonville. Es decir, este es más o menos ahora mismo lo que prácticamente los principales modelos están dando como trayectoria. Así que tenerlo en cuenta este asunto. Con relación a la intensidad, ya os he hablado, más o menos espera que pueda subir un poquito hasta la categoría 4, luego descendería y más o menos podría entrar en la zona de Sarasota, Tampa, etcétera, con una intensidad muy parecida a la que ahora mismo tiene el huracán, que os hemos dicho, de 120 millas aproximadamente. Pero sobre todo lo que quisiera hablaros también ahora es de lo que el Centro Nacional de Huracanes nos está avisando. Por una parte, el tema de los tornados. Fijaros que aquí tenéis ahora mismo este aviso, aquí lo veis, en toda esta zona del sur, sobre todo de la península de Florida, avisos de tornado que ha dado. Así que, por lo tanto, simplemente que lo sepáis que hay esa probabilidad. Ya sabéis que muchas veces los huracanes generan tornados en muchas de sus bandas nubosas. Así que, por lo tanto, eso hay que tenerlo presente. Pero lo que me sorprende, sobre todo, es la impresionante cantidad de lluvias que prácticamente todos los modelos están dando a este huracán. Pero absolutamente todos. Fijaros que en Meteo Blue, que ahí tenemos el modelo canadiense, el modelo Meteo Fran, tenemos el modelo británico, es decir, tenemos muchos modelos. Bueno, todos, todos, por ejemplo, para la ciudad de Sarasota, prácticamente todos les dan por encima de 360 milímetros. Es decir, por encima de las 14 pulgadas para esa localidad. Lo mismo que para Tampa. Es decir, exactamente igual. Daros cuenta que aquí, de hecho, el Centro Nacional de Huracanes le da entre 15 y 20 pulgadas para toda esa zona de Tampa, Sarasota, etc. Es decir, toda esa región, que es por donde probablemente se va a acercar mucho el huracán, serían lluvias que, como veis, son verdaderamente torrenciales, junto con la marejada ciclónica, que os hemos dicho, que podría superar los 10 o 12 pies. Luego, por lo tanto, el peligro es realmente muy grande para toda la zona de Tampa, Sarasota, etc. Luego después veréis que no es que se quede solamente ahí, de 10 a 15 nudos, perdón, pulgadas, no sé si he dicho anteriormente nudos, son pulgadas de lluvia. Fijaros, aquí, toda esta zona, es decir, por donde va a pasar, Orlando, hasta Jacksonville. Es decir, que claramente veis ahí la cantidad de lluvia tan importante que se espera para toda esta zona. Y es que los modelos que nosotros usamos aquí en Windy, todos nos dicen exactamente lo mismo. Mirad, si yo pongo la acumulación de lluvias, ahora mismo, por ejemplo, para el modelo europeo, mirad que me dice que para la zona de Sarasota, ahí lo veis, 19 pulgadas de lluvia. Si pongo el modelo GFS, me dice aproximadamente para esta zona, ahí tenéis 15 pulgadas de lluvia, en algunas zonas hay más. Si pongo el modelo HRRR, este es el que da menos de todos. Este es el que da menos, menos en la zona, por ejemplo, de Sarasota, que me da 13 pulgadas, pero en la zona del norte de Orlando me da 29 pulgadas. Es decir, verdaderamente cantidades que son barbaridades. El modelo ICON, el modelo ICON, lo vamos a poner a los próximos 5 días, y me indica, bueno, pues en la zona de Sarasota, ahí lo veis, 17 pulgadas, y en la zona saliendo ya hacia el océano Atlántico, 17 pulgadas. Si pongo ya por último el modelo NAN, que es el que tiene una trayectoria un poquito más desviada de lo que sería lo que ahora mismo nos dicen la mayoría de los modelos, por donde pasase el huracán, entre ellos, por ejemplo, fijaros, Sarasota, 18 pulgadas. Es decir, prácticamente, absolutamente todos los modelos dan de 15 pulgadas para arriba la cantidad de lluvia que se va a registrar en prácticamente, simplemente, 48 horas en toda esta región. Por lo tanto, avisos de tornados, avisos de marejada ciclónica, avisos claramente de lluvias torrenciales, y avisos de huracán de categoría 3. Es decir, vemos que la situación es un cóctel muy, muy peligroso, y que, por lo tanto, puede ser muy peligroso, por no decir destructivo, prácticamente, en algunas zonas. Este huracán, así que tenerlo muy en cuenta para que sigáis todas las indicaciones de las autoridades, porque nos tememos que entre la marejada ciclónica, y sobre todo las lluvias, pueda haber inundaciones muy importantes en toda esta zona, como estáis viendo aquí. Vamos a quitarlo para que lo veáis bien. Acercamos un poquito más. Vamos a quitarlo y vamos a ponerlo de una manera que lo veamos mejor. Ahí lo tenéis. Toda esta zona, Tampa, Braddington, Sarasota, es decir, toda esta región, prácticamente, ahora mismo, estaría bajo, realmente, avisos de huracán muy peligroso o, incluso, destructivo. Gracias por seguirnos. Espero que este vídeo os haya servido una vez más para conocer un poquito más cómo manejar todas estas páginas web, lo que podemos hacer incluso nosotros para calcular nuestras trayectorias, como habéis visto aquí, y, como siempre, esperamos que con esta información os sirva para seguir, en este caso, tomando medidas que sean positivas para vuestra prevención y la de vuestras familias. Gracias y nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!